El perro escritor y otras historias El perro escritor y otras historias Motivo por el cual de sus puntas colgaban con regularidad polvo, hojas de árbol, envolturas de plástico y hasta paletas de dulce que llevaba pegadas varios días Él era pues un perro vagabundo y desquistado que a otros perros contaba cuentos Que los divertían y emocionaban Así recorría las calles paseando mientras sus tijotes se movían con el viento Y por ahí olfateando, a ver en donde había alguna reunión de perros Lamentando que aunque algunos pensaban escucharlo No todos los que él quisiera Podrían escuchar esos relatos Sin embargo Aunque disfrutaba de su forma de vida Él Seguía pensando Cómo poder reunir A más perros Que escucharan sus historias Se levantaba Se levantaba por no tener la capacidad De plasmar sus ideas En papel O en algún otro En algún otro instrumento En algún otro medio En algún otro lugar Calculaba siempre Que por cada dos orejas Que escuchaban sus historias Había millones de oídos Que jamás Que jamás Las conocerían No buscaba gloria Ni fama Ni fortuna Solo quería Contar historias de perros A otros perros Por las noches Se reunía Con grupos de canes Para contarles cuentos De su hocico Bigotón Y peludo Brotaban Cascadas Interminables De sucesos Insólitos Y lo andaba Con destreza Instintiva Descripciones Maravillosas En lugares lejanos Y personajes increíbles Envueltos en situaciones Que eran Impresionantes Dejándose llevar Y de repente En silencio Ellos se dejaban Ir A otros mundos Al que él Los llevaba La vida transcurría Tranquila Para el perro Hasta que ¡Algo! Le cambió la vida Tal y como siempre Pasaba en los relatos Esa mañana Paseaba Y contaba una historia Conformada Por Bastante Intrincada Con unos hermanos Galos Que por no fijarse Por donde iba Caminando Y donde pisaba De pronto Sintió Algo muy frío En sus patas Algo que Algo que además Le pegaba un poco Y cuando volteó Vio que había Paisado cemento Fresco Pero ahí Pero ahí En ese cemento Quedaron Sus huellas Encontró un medio De donde dejar Plasmados Sus cuentos Y de inmediato Empezó a contar Un cuento Que se llamaba Tos de cachorro Era una tos mágica Con la que A otros cachorros Cuando Lo oían toser Y cuando estaba ahí Se les olvidaba Que les dolía La garganta Que ya no podían ladrar ¿Sí? Y entonces Empezó Con sus Cuatro patas No se sabe Con cuáles Eran las principales Pero a estampar En ese cemento El fabuloso Cuento ¿Sí? Y sus bigotes Se movían Con mucho Muy rápido Y Con alegría De que Él Veía Plasmada La historia ¿Sí? Entonces El perro Escritor Siguió Contando historias Y a partir De ahí Cuando vio Que otros Perros Llegaban A donde Él había Plasmado Las historias Empezaban A leerla Y se entretenían Y la comentaban El perro Escritor Afinó El olfato Y además De que era Un vagabundo Profesional ¿Sí? Buscando Cemento Fresco En donde Contar Más Historias ¿Sí? Y Así Fue cuando Comenzó A contar Una historia De El perro Perdón Una historia En donde Se llamaba Dos de cachorro Y aunque Existen Numerosas Teorías Muchas Escritas Por quizás Otros perros Pero Todas Esas Historias Eran Atribuidas Al famoso Perro Lanudo Que a veces Llevaba En sus orejas Y en su pelo Dulces Palejas Y otras Cosas Más ¿Sí? Pero recordaban Esas historias Y las iban Buscando Entre las banquetas A ver si se Encontraban Algunas De esas Fabulosas Historias ¡Gracias! ¡Gracias!